El acto de inicio de producción en esta planta de etanol, anidro y sorgo en el municipio de Pailón, el departamento de Santa Cruz. Es justamente un acto muy importante en la cual está en estos momentos haciendo uso de la palabra el presidente del estado plurinacional, Evo Morales Aymar. Que vienen de sorgo y maíz, algo histórico. Entonces, hermanas y hermanos, es una enorme alegría ver esta clase de plantas. Además de eso, nos informan también, se va a industrializar, tiene un alimento balanceado para nuestros animales, pollo, no sé si ganado o vacuno, ganado o vacuno. Lechero, una forma de cómo seguir industrializando nuestros productos, a veces como Estado, a veces en esta alianza público-privado. Quiero decir al sector privado sudamericano, la inversión privada está garantizada por constitución. Y siempre va a ser garantizado. Y por eso, hermanas y hermanos, tenemos un gran plan económico que permita que Bolivia siga creciendo económicamente. Entiendo perfectamente el pedido del sector agroindustrial sobre el precio de la uvia. Yo solo quiero decirles, hermanas y hermanos, cualquiera industria, sea privado o Estado, tiene que dejar utilidades. Pero también estamos convencidos que hay que incentivar la producción y vamos a revisar los precios para atender esta demanda que tiene el sector privado agroindustrial del Departamento de Santa Cruz. Solo quiero saludar esta iniciativa que viene del sector agricultores, especialmente agroindustrial del Departamento de Santa Cruz. Los planteamientos, los pedidos, no solamente son reivindicaciones de carácter sectorial, regional, sino visionarios plantean para ayudar al Estado boliviano. Por ejemplo, esta planta de etanol, de sorgo y maíz, nos va a permitir ahorrar recursos económicos con la importación de líquidos. Es cuidar la economía nacional, es como fortalecer la economía nacional, pero también con esta clase de plantas, como cuidar el medio ambiente. Por eso saludo a estas grandes iniciativas, hermanas y hermanos. Perdone que estamos mal de garganta tanto gritar con el tema de campaña. Espero más pronto recuperarnos para seguir gritando en muchos actos como estos. Felicidades, gracias por la participación. Bueno, nuevamente quiero decirles, nuevos planes económicos, sean para ampliar el aparato productivo que viene en los movimientos sociales. Saludamos a nuestro compañero ejecutivo nacional de la CSU-CB, Jacinto. O proyectos, planes, deseos, sueños que viene en el sector privado. Bienvenido, así construimos Bolivia, recogiendo iniciativas, algunos pliegos convertidos en programas o proyectos, no solamente en los movimientos sociales, sino también en los sectores empresariales. Es el trabajo para bien nuestra querida Bolivia. Muchas gracias, queda inaugurado esta planta. Muchas gracias. Justamente en la planta de etanol a nidro, justamente donde el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, hace un recorrido, una inspección y obviamente aprieta el botón principal para dar inicio a lo que significa la producción de etanol a nidro de esta importante planta estratégicamente ubicada en la zona este del departamento de Santa Cruz. Cabe destacar que con la firma de este importante acuerdo entre Granosol y YPFB, se inicia un proceso comercial de gestión para el suministro de etanol a nidro para la gestión 2020. Este etanol llegará hacia los diferentes departamentos del Estado Plurinacional. El volumen que Granosol oferta para que YPFB pueda trabajar son 5 millones de litros por año. Por la ubicación estratégica de la planta, la misma puede abastecer con etanol a nidro a más zonas comerciales de YPFB que se ubican en el departamento de Beni, además de Santa Cruz de la Sierra, San José Chiquito y Puerto Suárez. El presidente continúa realizando justamente el recorrido por diferentes áreas estratégicamente ubicadas en lo que significa esta planta de producción de etanol a nidro, obviamente en presencia de diferentes medios de comunicación y acompañado de autoridades tanto del ministerio, así como autoridades departamentales y alcaldes tanto de Guarnes como el alcalde de Pailón que participan de estos momentos muy importantes, obviamente para la producción del país en esta importante planta de etanol a nidro. Cabe destacar que asimismo estos emprendimientos permiten generar fuentes laborales directas o indirectas activando justamente la producción. En estos momentos observamos cómo se va produciendo ya lo que significa este líquido elemental de etanol a nidro, obviamente pues recibido en un recipiente por el presidente del Estado Público Nacional. En estos momentos justamente verifica lo que significa los primeros líquidos, los primeros litros de este importante, obviamente, este importante elemento como es el etanol a nidro. Continúa haciendo el recorrido por lo que significa esta planta que está ubicada en el municipio de Pailón para poder, obviamente, pues seguir conociendo lo que significa la producción de esta importante planta. Es el recorrido que hace el presidente junto a las diferentes autoridades. Cabe destacar que con este aporte a la producción nacional de aditivos para la elaboración de gasolina se continuará reduciendo la importación y, consecuentemente, se reducirá la subvención del Estado, garantizando así la continuidad de los precios actuales de los carburantes, pensando siempre en el bolsillo de los ciudadanos. De esta manera, justamente, el presidente hace el recorrido por lo que significa esta importante planta.